En Albolote, el PSOE ha ganado las elecciones autonómicas celebradas el 2 de diciembre, una victoria que quedó ensombrecida por varias razones. Por una parte, el descenso de votos de 2.691 sufragios en 2015 a 1.885 en 2018, pasando del 29% de los votos al 22%. La elevada abstención, el ascenso de los partidos que se sitúan en el centro-derecha del arco parlamentario y la irrupción de Vox en el panorama local, han sido otras de las novedades de estas elecciones. Esta fue, sin duda, la principal sorpresa. Un partido ultraconservador que en el año 2015, en las anteriores elecciones autonómicas, consiguió en Albolote tan solo 44 votos y que en la cita electoral del 2 de diciembre de 2018 ha obtenido 1.118 sufragios, es decir, el 13% de los votos. Otro de los titulares de la jornada electoral fue el incremento en porcentaje y número de papeletas que obtuvo Ciudadanos, situándose por primera vez en Albolote por delante del Partido Popular, como segunda fuerza política detrás del PSOE. En estos comicios, Ciudadanos obtuvo el 20% de los votos, pasando de 1.176 sufragios en 2015 a 1.729 en 2018. El Partido Popular perdió 802 votos con respecto a las anteriores elecciones andaluzas, quedando en tercera posición, con 1.729 votos, es decir, el 20%. Adelante Andalucía se presentaba por primera vez, aunando dos fuerzas políticas, Podemos e Izquierda Unida. Esta unión parece no haber funcionado, ya que sus resultados juntos han sido peor que los que estuvieron por separado hace cuatro años, pasando de 2.280 votos a 1.503, 777 menos y un porcentaje de voto del 18%. En Albolote solo acudieron a las urnas el 61% de los electores, 5 puntos menos que en las elecciones de 2015. Aumentó de forma importante el número de votos nulos, 359, el 4% de los sufragios. En primer lugar agradecer a los ciudadanos de Albolote su confianza y luego, pues bueno, ya estamos viendo, yo creo que nos ha sorprendido a todos las fuerzas emergentes que sí que se esperaban que pudieran irrumpir en el Parlamento, pero no con la fuerza que lo han hecho. Por lo tanto, yo desde aquí creo que tenemos que hacer una reflexión, todos, porque seguramente, y aunque hayamos sido la fuerza más votada en Albolote, tenemos que reflexionar todo y ver que algo estamos haciendo mal, o sea, lo digo así como a manera de autocrítica. Podemos decir que el partido, el único partido que ha subido, a excepción de las novedades que tenemos con los nuevos partidos, pero estamos contentos porque en todas las mesas hemos tenido tres o cuatro mesas que hemos sido el número uno y en las demás siempre se ha subido, hemos tenido más votos. Eso es una valoración muy positiva. Entonces, creemos que esto es el verdadero cambio, el verdadero cambio de que no se hable ni de derecha ni de izquierda, el verdadero cambio de que tengamos responsabilidades de gobierno en el futuro y hablando de las andaluzas que estamos, nuestra obligación es apoyar a Juan Marín, desde Albolote lo estamos haciendo. La coyuntura tal y como se está presentando en este momento, pues hace que ese tsunami de la derecha que se está produciendo en toda Andalucía, también afecta a Albolote, con la irrupción de una manera pues tremenda de Vox, que la última vez sacó 44 votos y ahora supera el millar de votos y Ciudadanos que recoge también una importante cantidad de votos. Con lo cual, en nuestra perspectiva, la derecha suma más que el voto de la izquierda y de la izquierda alternativa de forma muy especial adelante Andalucía y nos enfrentamos a una coyuntura compleja.